Bienvenido, licenciado Marco Antonio Toewam. Gracias. Bienvenido. Como sabrá, de conformidad con lo publicado en los estrados y página web de este Poder Legislativo, el tiempo para la entrevista es de 10 minutos, siendo libres los primeros tres minutos para que manifieste sus pretensiones respecto a cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. En los siete minutos restantes se efectuarán los cuestionamientos respectivos. Para iniciar, se le concede el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Para mí es un gran honor estar el día de hoy con ustedes, sobre todo porque significa para mí como esta oportunidad de dar un escalafón muy grande a mi carrera profesional, a mi servicio público y a mi labor también como activista y actor en sociedad civil. Bueno, ustedes ya también recibieron mi currículum en VT, sin embargo, para efectos que la ciudadanía conozca un poco mi trabajo, he tenido la oportunidad de desempeñarme tanto en el servicio público por más de casi 14 años, perdón, voy a cumplir ya en principios de febrero 14 años, dentro de la Comisión de Derechos Humanos y otras instancias también en temas de derechos humanos. Me ha tocado también trabajar en la sociedad civil organizada, donde precisamente ahí me ha hecho escuela, ¿no?, el estar con grandes activistas y presidentas, presidentes de organizaciones civiles en diversos temas de derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad. Pero también me ha tocado ser coordinador de programas juveniles en voluntariado y derechos humanos y también asesor de organizaciones civiles, consultor en temas de derechos humanos, tanto para gobierno como para el ámbito privado. Y la parte académica que ahora también ejerzo a la par con la comisión, que es docencia, soy maestro de tiempo completo en la Universidad de Nahuacancún en Derechos Humanos y también he dado la materia de derechos humanos a diversos posgrados. Mi formación ya rápidamente es licenciado en Derecho por la Universidad del Mayab y soy maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Módulo México. Tres diplomados de formación, algunos también que he realizado, pero como coordinador, ¿no? Bueno, propuestas como ombudsperson. Yo tengo un lema que he estado trabajando estos días y que viene a definir mucho mi visión, que es el de ser un ombudsperson de a pie para poder comprender los derechos humanos desde abajo. ¿Qué significa esto? Que hablo de una… regresar a estos orígenes del significado del ombudsperson, ombudsperson en realidad, un término sueco, que significa defensor del pueblo, ¿no? Entonces, en mi visión como presidente es precisamente trabajar en ser un ciudadano de a pie, un funcionario de a pie, y también la comisión que sea de a pie, que llegue a la gente. Hablo de la promoción, de la difusión. Sé que suena como de frente, bueno, el presupuesto, ¿cómo se va a lograr todo eso? Fácil, una buena propuesta es que podamos tener vínculos más fuertes con la sociedad civil organizada. ¿Por qué? Porque ellos son quienes recogen todos los días los reclamos, que viven la realidad de cómo está aquí cada quintanarroense en el estado, ¿no? Y bueno, por otra parte también concibo la idea de una Comisión de Derechos Humanos transparente, la transparencia como principio, que sea sólida, una Comisión de Derechos Humanos que esté basada en principios y ejes rectores, y que no hay que buscar por ningún lado, diputada y diputados, la Comisión, sus principios están en la misma Constitución, y que son incluso principios constitucionales y convencionales, dotados por el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Igualdad, universalidad, no discriminación, progresividad, interdependencia, indivisibilidad. Bueno, tampoco voy a ir aquí en una clase de derechos humanos, ¿verdad? Pero creo que esos son los principales ejes rectores. Y cuando hablamos de asequibilidad y de accesibilidad, estamos obligándonos a hablar de cualidades de derechos humanos, en las cuales nos está traduciendo que se tiene que acercar la Comisión de Derechos Humanos y revisar también la política pública gubernamental, cómo está funcionando. Muchas gracias, licenciado. En este sentido, procedemos con los cuestionamientos respectivos. Se le concede el uso de la voz al diputado Pereira. Muchas gracias, diputada presidenta. Me quedo aquí leyendo por algunos momentos los comentarios de algunas personas en las redes sociales. Hay muchos que vale mucho la pena leer y darle seguimiento y apuntarlos, y que posteriormente también se les pase a ustedes quienes trabajan en esta comisión el día a día. Con tu permiso, compañero diputado Celaya, también. Marco, primero que nada, pues bienvenido a esta decimoquinta legislatura. Gracias por estar aquí, sobre todo por el interés de querer presidir algo tan importante para los quintanarroenses y para la vida diaria en el tema de justicia. Y quiero comentarte algo. Leo aquí que tienes nueve años de experiencia actualmente trabajando. Catorce años. Catorce años. Y nueve trabajando directamente ahorita como visitador. Sí, tuve una pausa de tres años en otra dependencia y me vine para acá de nuevo. Muy bien, veo que eres maestro en Derechos Humanos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, licenciado en Derecho, diplomado en Derechos Humanos, diplomado en Derechos Humanos y Procuración de Justicia. Veo que te has preparado muy bien para este tema. Y hay algo que yo, platicando con muchas personas, tanto del ámbito de la iniciativa privada, los empresarios, como en los que imparten la justicia, los abogados y también los funcionarios públicos, y en algunas áreas me he dado cuenta de que coinciden algunas preguntas, Marco, en respecto al tema de las recomendaciones que hace la Comisión de los Derechos Humanos. Y coinciden en algo que quiero que me ayudes a reflexionar y que me respondas claramente, para que no quede duda para la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, y que nos puedas ayudar. Son dos preguntas prácticamente enlazadas. Si las quieres apuntar o si tienes buena memoria. Yo no confío en mi memoria. Una de ellas es, ¿qué característica le agregarías tú, en base a tu experiencia y a lo que has trabajado, qué característica le agregarías a una recomendación para que la misma sea más efectiva? Hay gente, de quienes te mencioné, que creen que una recomendación no surge el efecto que debería de surgir, de ejercer y que sobre todo queda ambiguo ahí o que mucha gente no la ven con la seriedad de vida. Entonces, ¿qué característica le agregarías tú para que sea muchísimo más efectiva una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos? Y otro, que va enlazada, que te decía, ¿consideras que es suficiente la obligación que tienen las autoridades y los servidores públicos denunciados ante la emisión de una recomendación? Bueno, gracias. Gracias. La primera pregunta nos habla… me tocó ver el crecimiento, ¿no? De que hace ocho años capacitando era más el reclamo, ¿no? Porque, bueno, una recomendación, ¿para qué? ¿qué va a tener, no? Sin embargo, a raíz de la reforma del 2011 y la del 2014 que vino aquí en cascada en el Estado, se fortaleció por primera vez el reconocimiento de los derechos humanos como tal en ambas constituciones, ¿no? Y esto me lleva a que se recogió una herramienta, que yo le digo, que se ha usado muy poco y que yo también la extendería más todavía, y esta es la publicidad. No hay que olvidar que las Comisiones de Derechos Humanos son organismos administrativos, son garantías administrativas para la defensa de derechos humanos, no jurisdiccional. Es decir, la protección jurisdiccional implica a los tribunales, ¿no? Y en ese tenor tampoco puedes hacer sentencias, ¿no? Sin embargo, siguiendo la línea de un organismo moral administrativo y que la Corte misma interamericana de Derechos Humanos ha estandarizado que el procedimiento administrativo es realmente el más efectivo de cercano a la gente para resolver las problemáticas y demandas de derechos humanos, más que nada en derechos económicos, sociales y culturales, yo voy al tema de la publicidad, que ahorita bien dice la ley que se puede hacer públicos cuando la autoridad no acepta, pero no, es hacer público el seguimiento de la recomendación, hacer público que incluso se involucre la ciudadanía y si se puede, también que ponga algunas pequeñas, no ganchos, sino como estándares de firmenza donde obligue a que si no se está cumpliendo con la recomendación, se está evadiendo, se está simulando, que eso también nos dé una respuesta pública y que eso es una respuesta que la ciudadanía pide. Dejando también, por supuesto, el refuerzo que me parece fantástico, que yo lo veía como un sueño, es de que se ha llamado un servidor público que ha violado derechos humanos y que ha sido recomendado ante el Congreso del Estado, que tampoco ha pasado en el Estado y que también lo dejamos como último ahora. ¿Está legislado eso? Sí, hasta ahorita nada más dice que la publicidad surta efectos cuando la… Lo del tema de mandar llamar a un servidor, ¿sí? Y la ley hoy por hoy pone en la ley que cuando de plano no cumpla, no responda el funcionario, a solicitud del presidente, Lombus Persson, va a ser referido ante la comisión. Nada más, perdón, para que nos quede claro a los que estamos viendo y no somos expertos en el tema, la característica que tú le agregarías a la recomendación sería eso, hacerla pública, o sea, publicitarla. Tener indicios de publicidad, bueno, ya se publica, pero que tenga indicios de publicidad el seguimiento del proceso de cumplimiento, porque es interesante, se abre cuando se acepta la recomendación y no la objeta la autoridad, no la impugna, se abre un proceso nuevo que es el de cumplimiento de la recomendación y que también me lleva a otro punto que iba a tocar, que deben existir ya unidades administrativas de derechos humanos en todas las dependencias que cobren efecto y que sigan y obliguen a los funcionarios a facilitar el trabajo de la comisión. Entonces, es hacer estándares previos que puedan, del cumplimiento de la sentencia en total, para publicar y hacer un refuerzo más moral público. Y segundo, respecto, no, no es suficiente, sin embargo, la comisión también tiene que trabajar en la parte de protocolos del cumplimiento de la reparación del daño. Bueno, recientemente la Corte Suprema de Justicia estandarizó como derecho fundamental la reparación integral del daño y con eso hizo algo maravilloso, transversalizó los derechos humanos en todas las ramas del derecho, bueno, en la mayoría de las ramas, aclaro, perdón, penal, civil, laboral y por allá creo que administrativa. Y eso nos dice que los derechos humanos es un tema que no puede ser obviado, es transversal, así como el enfoque de los derechos humanos, el cual también tengo un poco para hablar sobre ello. Muy bien, muchas gracias, Marcos. ¿Cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, este, diputado, diputado Zelaya. Ya se acabó el tiempo. Pero no creo que tengamos problema, ¿no quieres hacer ninguna pregunta? Pregunto. Similitud de condiciones. Básicamente, antes que nada, bienvenido, maestro, qué gusto que estés aquí en el Congreso. Gracias, diputado. ¿Qué procede cuando se presentan quejas sobre presuntas violaciones que involucran autoridades o servidores públicos, tanto estatales como federales? Interesante, bueno, pregunta de examen para mis alumnos, también se las pongo. Este, automáticamente se va a la competencia de la CNDH, porque la comisión estrictamente conoce, este, de violaciones presuntas de autoridades municipales, sin embargo, cuando hay violaciones graves que pongan en peligro la vida, la libertad y a consideración del presidente, este, sí tienen que tomarse medidas emergentes para que se pueda atender lo urgente y inmediatamente remitirse al expediente ante la instancia que es la Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, ya se acabó el tiempo, pero una última pregunta, por favor. ¿Cuál sería tu visión como presidente de la Comisión de Derechos Humanos dentro del Estado y hacia el exterior? Mi visión es, en toda esta formación, porque me has tocado estar en todas las áreas, como dije, es que seamos una comisión ejemplo. Por ejemplo, el que sea comisión estatal no la limita a que no pueda ser referente en temas de academia, de investigación, porque tenemos la oportunidad de tener una dirección de investigación, que hoy por hoy necesitamos reforzarla. Que sea referente en la instauración de protocolos para que hagan efectivo el procedimiento. Y que quiero aclarar aquí, no burocratizar la comisión, porque en principio, el principio sumarísimo de la sustanciación de la queja no debe olvidarse, o sea, ser accesible el proceso para que sea rápido, sino para que ya tienes todo un procedimiento complejo. Y finalmente, que esta consolidación sea certificada, sea obtenida de capacitaciones, no solo nacionales. Hoy por hoy hay tanto acercamiento en la globalización, de que tenemos a una OIM, un organismo internacional de migraciones, que capacita en temas de acá, la misma ONU en su módulo de acá. Y lo que me parece también indispensable, y no podemos obviar, es la consolidación de una red de OSC, de organizaciones de la sociedad civil, en materia de derechos humanos. Y finalmente, llegar también a la parte de las secretarías que están involucradas directamente con temas de derechos humanos, para que puedan hacerse incidencia con el enfoque de derechos humanos. Y aquí aclaro, el enfoque de derechos humanos abarca discapacidad, abarca perspectiva de género, diversidad y también multiculturalidad. Entonces, una comisión transparente, autónoma, y que sea sólida como referente, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional, en materia de derechos humanos. Muchísimas gracias. Licenciado Marco Antonio Toewan. No habiendo más intervenciones, se le agradece su participación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, y también a quienes nos siguen por internet. Buenas noches. Gracias. Gracias.